Todos los congresistas merecen el mismo respeto, y mucho más si son mujeres. Nosotros creemos que las mujeres merecen respeto de toda la ciudadanía, de toda la población, y ese respeto también se tiene que ver a la interna del Congreso de la República. Pero nosotros a la vez creemos que sería importante que ese problema, o esas pequeñas discrepancias que puede haber a la interna de Fuerza Popular, esperamos que sean solucionados por el bien de esa bancada, por el bien de la institucionalidad del nuevo Congreso de la República, y sobre todas las cosas porque nosotros debemos entender, cada uno de los congresistas, que hemos sido electos por un partido, y nos debemos ese partido, que nos dio la oportunidad de ser elegidos gracias a la...